Los testimonios de víctimas que han sido atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado fueron entrelazados por el director Salvador Calvo en un cortometraje que pone la mirada en el terror que se vive en Centroamérica por el poder que ejercen las pandillas, comentó el cineasta. El Salvador con 13.000 homicidios violentos al año, una media de 13 muertos violentos al día en un territorio que es como la Comunidad de Madrid, territorio relativamente pequeño. El cortometraje Maras, ver, oír y callar, se adentra en vivencias provenientes de quienes escaparon del Salvador, Honduras y Guatemala y que muchas veces al llegar a países seguros se les niega protección, nos dijo el director. La gente que proviene de esos países y huye de la violencia de las maras no se les da asilo político porque se considera que vienen de un país en paz. Tienen más muertos que países como Siria. La ficción audiovisual escrita por Alejandro Hernández retrata la experiencia de quien su única opción para sobrevivir es escapar. Hacen desaparecer a las personas que les resultan incómodas, descuartizan y esos órganos los venden en el mercado negro, haciendo un doble negocio con la muerte de esa persona. Están en países sin guerra declarada, pero viven como si lo estuvieran y por lo tanto deberían ser tratados como refugiados, recalcó Calvo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.